la mayor parte del tiempo el mercado se la pasa en rango hola qué tal mi nombre es José Rincón y te doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a hablar un poco más sobre lo que es el lenguaje el precio pero vamos con la parte de lo que es el rango la mayor parte del tiempo el mercado se la pasa en rango que se necesita para identificar un rango pues que tenga tres puntos hay distintas clases de rangos pero sólo necesitamos tres puntos en un ejemplo acá tenemos un punto otro punto es ya el número 2 número 3 ahí ya tenemos un rango existen rangos horizontales rango diagonal diagonal pues ascendente y diagonal también descendente son los tres tipos de rangos como los más importantes pero también entre la parte del rango del mercado también existen algunos como banderines triángulos bonito esta parte pero la mayor parte de tiempo se la pasa en rango ese rango puede ser un canal como esto que pues un canal descendente o también puede ser un canal ascendente cuando pues hay ruptura de ese canal pues ya se rompe el rango también pasa en la parte horizontal vamos a ver un poquito algunas gráficas a tiempo real de lo para identificar algún tipo de rango un ejemplo aquí en la parte de digiba y si lo vemos a una temporalidad de una hora también existen rangos depende como tú estés viendo ese rango pues está viendo el rango a temporalidad de una hora a cuatro horas a un día o rango mucho más rápidos a tres minutos cinco minutos un minuto inclusive ahí podemos identificar pues el rango pero la mayor parte del tiempo el mercado la pasa en rango si vemos aquí este mercado venía subiendo y subió muy rápido esta parte después cae y se mete en este rango horizontal que se la pasa su mayor parte del tiempo aquí tenemos la ruptura del rango y bueno ahí hay que ver qué va haciendo el precio acá también identificamos otra parte también del del de rango y todo depende como lo vemos si nosotros lo vemos no sea velas de cinco minutos dentro de ese rango también vamos a encontrar más rangos también esta forma ven aquí en esta parte si lo veamos a velas de una hora ya se ve un poco distinto pero aquí identificamos pues otro rango y rompimiento ese rango entra otra vez en rango y así sucesivamente podemos encontrar rangos dependiendo la temporalidad la mayor parte del tiempo vuelve repito se queda el mercado en lo que la parte del rango es muy importante aprender a identificar esto estos rangos y estos rangos pues tienen unos ciclos una de rompe pues se está cerrando el ciclo necesitamos tres puntos si lo vemos a velas de cinco minutos pues acá tenemos un rango que se demora bastante tiempo acá este esta temporalidad este rango demoró mucho menos tiempo si lo vemos a velas de un día también podemos comenzar a encontrar en rango también y ya se ve un poco distinto aquí encontramos pues un canal que ascendente hasta que hasta que rompe el canal pero prácticamente esto es un rango si lo vemos a temporalidad de 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 un día pero es un rango hacia la alza o es un canal hacia la alza que también se identifica como un rango y aquí pues ya tenemos el rompimiento del rango vuelve y cae y vuelve y comienza al mercado a hacer el mismo trabajo acá también vemos un canal descendente que también entra en rango y así sucesivamente va todo el mercado dependiendo la temporalidad que lo comencemos a ver no siendo más los dejo ya con este vídeo nos vemos en un próximo vídeo donde vamos a seguir hablando más todo lo que tiene que ver con el lenguaje del precio es que así es que chao chao y suscríbete al canal